Cuando su padre hace paño, se siempre le reprimina Le dicen que son de Sheck y son de la Guillermina Yo me lima a los reyes, la camiseta de masa Pero todo por una farsa, aunque era la bien de mí Me dicen, está la posta, que era del barrio de los judíos Ah, me hablen, mamito, yo lo escucho todo Ah, me llore, mamito, yo sé dónde estás Con el tema del transporte, la quinceanera de reza Mano para el boleto, su madre es tremenda roña Y en cuanto le piseo, hay que hacer subir, rechumir la historia Mi padre se fregulea cada cosa que le pasa Y buscan en Wikipedia, que por los tiempos de libros Nosotros les proponemos que prueben ser ellos mismos Volvamos a dar la clase, será ya nuestra misión Y tenemos la ilusión de que los padres que nacen Escuchen bien y subrayen la parte de esta canción Aunque, aunque hable, mamito, yo lo escucho todo Aunque, aunque hable, mamito, yo sé dónde estás Niño, mi niño, vendrás en primavera te traeré La mirada del niño se nota Las palabras invento del mal Sin problemas para ir a jugar A la calle cuando el cielo brota Con tres cuerdas y una pelota Entendré que la vida pasó La adultez con mi sueño arrasó Recordando que fue mi niñez Cuando el mundo vivía en mis pies Hoy mi niño murió y fracasó Yo soñaba quedarme en las vías Desnudar la vereda en la tarde Desconderme detrás de mi padre De sus piernas que eran las mías Tanto tiempo en las calles perdidas En los bailes una escaramuza Mi botita nueva de la musa Era lluvia en los patios de estrellas Los casés que escuchaba por ella Yo encontraba mi puerto en su blusa No sé de quién llorea jamás Este arreglo ya tiene otro dueño Aunque pueda volver en mis sueños En la vida vos siempre te vas Nunca pude girar para atrás No es la infancia que pierde las piezas No es la triste memoria que reza Recordar la ciudad del invento Por mi abuelo contando sus cuentos Por mi abuela y por su milanesa La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Carlito! ¡Carlito se nos fue el barrio! Pero cuando la mujer hicimos una nación Vamos a darle a la puerta de la derecha Fue una noche de febrero inequitable, cuando tu pluma agable vuelve a ser villeta, y en la pregunta de la forma se entrañable, que sube a morir a bailar un niño y un poeta, el equipaje de resistencia con sus brazos, que de alegría sin tristeza repentina, por eso canto para la estrella brazo, como en terna voluntina. Hoy que en un beso se sopa la pena mi vida, y en esa noche yo se me rompe en tu arte, voy a cumplir en casa a las reyesinas, voy a decirte con la libre detención del arte. Hoy que se trató la libre detención de ilusiones, y tu nación entró a poner en la bonachera, querido Carlos, el llegado que dejaste, nos cambió la vida entera. Desconcertado y sin poderes y palabras, se oía un coro que cantaba desde el cielo, y en esa bobera de tiempo interminable, y vaciando a todos los sueños. Cuando florezca la torrada de los pueblos, y nos saluda el genio verde desde el día, vamos a entrar en ese sitio del fin, como en terna voluntina. Hoy que en un beso ya son parte de mi vida, y en esa patria yo se me rompe en tu lenguaje, voy a cumplir en esta palabra de necesidad, y agradecerte con la piel de tu homenaje, porque sembraste barriles de ilusiones, y tus canciones flotan en la borrachera, querido Carlos, el llegado que dejaste, nos cambió la vida entera. Algo, algo que no tranza, la mula, no, no digo nosotros, digo la mula, la mula pa' mi no tranza. Yo soy la que el pueblo espera un febrero, al caer el sol, cuando los patelados se van vistiendo a marcha camión, no tengo un estilo, ni tengo un barrio que me acunó, soy de todos lados, soy de la doña, soy del señor, y del niño con la ilusión prendida en el corazón, ¡Vamos, la mula! Pero en mi garganta, la mujer o que no tiene su voz, en la barra o en el corazón, en el tiempo no suena el dolor, de los marginados, y desde que no llega a fin de mes, soy de la boca del mar, ya no quiero la vida, 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 no habrá pinta, no habrá, que no habrá, que no habrá, que no habrá, que no habrá. Alguna vez seguro atrasado, el día que apretó algún jurado, cuando está esto el voto tenente, seguramente voce al cachete. No sé de qué digo que yo soy de estas instalaciones, cuando se repara, a mí me sale del corazón, dicen que hay alguna que canta fuerte en algún avión, pero no se juega de la vida bajo, cuando hay que ir, y en la lucha entera, que pasa su voz, que soy yo del fin. Dicen que la feca, cuyo su mano le puso el suicidio, como que ya los dios son ternos, cual coro se sube al fin. Llevo en mis zapatos, mucho rabia, o sea que hay un amor, yo nací en el fuego, como sagrado y de él que me quiera oír, y hay una placita en la primavera como un jardín, a las claras besos que está vendiendo el mostrador, porque soy una burla, y el que no traza en mi corazón. Murla, que sepas tanto en el puerto, para atacar los cimientos, para quedarse en el viento. Murla, que no te coste el aplauso, sufrirme tantas tensiones, desde el escenario de moda. Murla, que no pagan los burglistas, que no valen los artistas, que es el autor oficialista. Murla, Murla de mansiones en el trago de burglistas, sin tablado de discursos, tan un trago. Murla, Murla, que ya no lo representa, la institución de esta fiesta, el párrafo por la fiesta. Siempre, con ese impune descaro, compra la diversidad, y la paz, mi paz. Murla, que no pagan los burglistas, que no valen los artistas, reza gloria oficialista. Murla, Murla de mansiones en el trago de burglistas, sin tablado de discursos, tan un trago. Murla, Murla, murla. y la paz. Puede el corazón, que no se va a buscar, sus impune descargas, sin tablado de discursos, tan un trago. Murla, Murla. ¡Nuncazo! Murla. Gracias. 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 ¡Me sorprendí! Cuando me fui a feitar Un rincón del mundo Una salida No me acuerdo Sé que iba yo, pero no me acuerdo En el puente de los solos Después de olvidarse todo Manteniendo el equilibrio Tratando de no caer Del puerto de la memoria Soy un poeta perdido Luchando contra el olvido Sin recuerdos del ayer Las caras se levanecen Los nombres se van al río Y como entre la mano La juana fue un poco de esa mujer Quizá todos el rumado A un patio ya muy lejano Donde todos los recuerdos Son canciones por hacer No me acuerdo De la lluvia en la ventana De la tierra mojada De todos los aromas con su piel No me acuerdo El rostro de mis amanos Ni de la purgatoria Sé que me hizo crecer Y allí estará su vieja Al borde de un tablado Su nombre escrito En las arenas de una playa Y sin parar de imaginarlo Tragará la oscuridad Y se irá silbándole a la nada Es mentira Que los días y memoria Son fuego de aquella gloria Teratrillo de papel Soy un hombre Que lucha contra el olvido Y en un recuerdo perdido Seguro que volveré No, pero no puede ser Que no te acuerde de nada Porque... Me di un bache No me acuerdo de nada Está bien, pero un bache Pero una cosa es un bache Ahora desde el nombre sí me acuerdo Sí, lógico Si no te acuerdas Martín No, Martín No sé ¿Pauricio? No hay ningún Bueno, no hay Bueno, yo soy del 84 Un 10% del 89 ¿Pero eso qué tiene que ver? 85 Bueno, yo soy dragón de agua No, pero no soy ser serpiente de tierra Pero el no... Loro de acrílico Pero eso quebró tu movida Eso me acuerdo del sentido El humor, me acuerdo bien Yo no lo corré jodón Yo era la época Éramos todos iguales Éramos grandes Andamos todos con el curso acá Acá ¿Pero el cuarto? ¿Qué es el cuarto? No, ¿qué es que era acá? ¿El cuarto de un quinto? Que llamamos... No, este Tengo un amigo, el oso El oso ¿Ah, es Amal? La chiquita No, perdón, era una chiquita ¿No es Amal, ah? Era la Peti Sí, si era chiquita No lo había... Era el día de la Peti No son que era el otro Y teníamos la zona que había Un esqueletillo rojo, precioso Hay una antena Ah, al lado de Francisco No, no, pero en rojo Eran... No, no, no ¿Vos dirías ahí, la verdad? No, no Lo que sí me acuerdo Con el que pensé motiado Ah, bueno, viste Pero me gusta, claro No, tiado no Pero me gusta, tiado Que creo que si tengo un hijo Le pongo a tiado No ¿Tengo un hijo? No sé, ¿cómo nos va a preguntar A los otros? Bueno, ustedes son los que Están a la memoria Los guerreros de la... ¿Eh? ¿Cómo es que trae algo así? ¿Nos trae doles? Nos trae doles Sí, trae doles No, trae doles No, bueno, entonces ¿Por qué no lo llamé? ¿O vinieron solo? Bien Que olvidadizo para las cosas Su naturaleza no es normal Su naturaleza viso no es una moda Y tampoco es un lugar ¿Qué es la que voy a hacer? No puedo acordar El color de la rosa De aquella prosa Y del ruido del mar Póngale más en mero No le queda otra que recordar No sé ni quién es el presidente No me acuerdo cuando hay que votar Al fin y al cabo Que tiene suerte También nos queremos olvidar ¿Qué voy a hacer? No me puedo acordar Sé que me llamo Claudio de honor Al clóset de nuestro Uruguay Es mucho más grave De lo que pudimos imaginar Que el de su escuela Piensa en su cuadro Si lloro algún día Por amor Ya no me suenan las melodías Con tanta voz Que la mesa curó No quiere aparecer Si no tiene memoria En obra una historia Que se pueda contar Yo busco mi camino Para encontrarse en algún lugar ¿Te acordé? ¡Para! Por fin ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? Aquí se se hizo un pelote Estos tebrones Que la se romparon Formaron parte del Rizzo Y el Rizzo Y el Rizzo Y la sello Y la que ya no chile Jepiccoche Todo iba a ser fenómeno Pero no, pero... Pero eso no tiene nada que ver. Pero la nomé. Sí, pero recordaba algo que a usted le parece. Bueno, la llevó, ahora lo que va a hacer, la nomás entiendo. ¡De sentido y humor me acuerdo! No es nada, pon algo de meruda, por ejemplo. Le ponen, luego, a gente, le un poema. Puedo escribir los brazos martintes de esta noche. Escribir, por ejemplo, El noche está en ella, y te tiran azul en los astos a lo lejos. El viento de la noche tiene en el cielo y canta, puedo escribir los brazos martintes de esta noche, Yo pensé que no la tengo, sentí que la he perdido Hoy la noche inmensa, más inmensa sin ella y el verso me al anda como el pasto en los cielos Que importa que mi amor no pudiera guardarla La noche estrellada y está conmigo, todo el mundo se me encanta, relego Mi hermano se contenta con la voz de perdido La misma noche que se blanquean los mismos árboles Nosotros donde todos ellos no son los mismos O sea, no somos los mismos Ya no la quiero, si esto me también la quiero, esta corta de la muñeca daño, el mío Porque no sé cómo es que la cura está en mis brazos De las cintas veces cuando quiero el cliente ¿Por qué la tiro, la tiro, la tiro, la tiro? Es que tengo como un pequeño bache ¿Pero cómo se acuerda de todo eso y no se acuerda de qué se acuerda? Bueno, hay cosas más importantes Me acuerdo del sentido del humor Te voy a contar un pequeño chacarrillo ¿Qué tiene que ver? Creo que para el momento... ¿Cómo? ¿Con Cusulo? Tengo... es cortito Estaban en un avión Imaginate, la clásica El argentino Un luguayo Un alemán Un español Un trillado Unita Estaban en el negocio Estaban... Mauri Carli Con guanda nana No, bueno, cada uno que lo decían Como quieren Estaban sentados Y muchos que les pasaban La Mercedes El gil estaba... Solo sentados Y en eso pasa una moza Una moza Una moza Sí, y se parecen Ustedes se parecen La china suave Se explicó el coso Imaginate El leo que se arma Carne o pollo Carne o pollo Carne o pollo Que le agarra la bandeja ¡TRA! Le corta la jugular ¿Qué? Asesinato No, asesinato no Qué batear Le corta la jugular Imagina... Se arma los huevos del avión No sé qué Todo el mundo del avión No sé qué Y en eso se escucha una voz Que dice así Dice... Jugaremos Muevetelo Verde Están pelados En el avión Un loco Siempre hay un loco En el cual película Jugaremos Muevetelo Verde Uno hace así ¡TRA! RAA Y se arma el tramito tiroteo del avión y empiezan a litér false Ari todo el avión y empiezan a loud que todos los murmum iban todos al cielo y acá comienza el sistema lo voy a tener como un preámbulo como esta actualidad como para ponerlo, no se contestó más al pico, más al pico llegan al cielo, llegan a la puerta del cielo imagínate, la Alcina Suárez bueno, yo todo lo que nombré y había gente muy famosa gente de acá del paisito pero acá ha hecho cosas lindas vamos a celebrar la vida aunque estemos muertos vale la contradicción estaba en la puerta del cielo Jesucristo para hablar por eso, o si o no Zapelo estaba en el baño bueno, pero él estaba en el baño quedaba el caballo y es un negocio pase, pase, pase y en eso una moto de agua una Yamaha o Suzuki, bueno, yo no me acuerdo viene así entre las nubes ¿Quién? 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 ¿El cuquito a la calle? Sí, sí, sí bueno, pero es un chiste es como una visión del futuro bueno llegan al cuquito ¿qué hacen? ¿sí qué? va, quebrando el lente de sol parece que le pasaron mal el lácteo hicieron que habían terminado sol no sé qué se mandó un tsunami se lo comió se lo comió pero la moto y se atacaba le quedó él no bueno llegan, no sé qué entre el cuquito con la moto ¿dónde le fue la moto? está por ahí banquete oficial todas las personalidades el que va va y el cuquito para abajo y yo ¿dónde me siento? claro también tengo cosas sé que hay gente que no me quiere pero bueno fui presidente de la república pero tengo un asiento sacarle la punta en la punta de la mesa mesa larga imagínate larga es tipo larga muy larga muy, muy largo hay un monito saca el monito y siéntate vos vas a andar se paró el cuquito y dice monito cuciar arrancúci ahora fue y ahí sí entiendes monito pero tú no lo entiendes y hace cuquito porque el cuquito estudió mono bueno ahí lo mira y el mono dice ya 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 lo bueno lo bueno y dice parate porque si no tenemos niños tenemos niños se armó toda una ronda y empezamos pleito 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 hace el tipo capo unos pases unos pases el capo de arena el cuquito el cuquito tiene la bandera el monito el monito hace así y la parte pela un poquito se empieza a hacer todo el lío y eso cuando el cuquito va a tirar el primer golpe el mono rápido hace pa sacó el sopo de la espalda cotonete le dice ahora sí si sale celeste que le cuesta que le cuesta alerta a aeropuerto alerta a aeropuerto alcaloide y sale celeste yo no lo hago disopado ni loco ni loco ni loco no se cuento tenés que hacérselo si o si si no no viajales dice para mi infierno yo no sé para mi infierno y bien viaje pero no lo he armado saca el monito el hisopo el cuquito es así saca una espada una espada una espada espada contra hisopo como que no es justo no, no apareció más malo empezaron empiezan a espadear empiezan a espadear empiezan a espada y me hizo poco bueno, o sea que era de los gurus no sé de los Johnson & Johnson pero el Johnson & Johnson es un blandito y que se cae la oreja no pa, pa, pa no sé qué va y hasta ahí me acuerdo ¡no! 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 pero compra sí, pero creo que tenía que ver bueno, con el hisopo seguro tenía que ver pero no me acordaste ahí como que viste que venía creciendo no, pero bueno, no me acuerdo porque eso me olvidé del final ¿qué va a hacer? eso era el chiste ¿ustedes no se acuerdan? ¿ustedes se olvidan de las cosas también? ¿ustedes nunca se olvidaron de algo importante? sí yo no le estoy diciendo la llave de la casa o de colgar la ropa cuando anuncian una tormenta yo le estoy hablando de algo realmente importante ¿cómo era la voz de tu abuela? ¿o qué sentiste la primera vez que te amacaste? ¿de qué color era el camión que te llevó a conocer el mar? ¿quién de acá se acuerda la primera vez que ovió una murga cantando en un tablado? de verdad yo no me acuerdo pero ustedes tampoco no te olvides de los días cuando todo estaba mal no pienses que la alegría es una cuestión de suerte hay que salirle a la vida con las ventanas abiertas y habrá que andar bien despiertos y entregarse en cuerpo y alma y así embarcarse en días de esos que no se olvidan y perderse en laberintos y encontrarse y encontrarse en el camino con charcos y mariposas darse de frente a la vida entre lágrimas y esquinas se olvida lo que lastima y bajo y bajo la piel se anida las heridas las heridas que andan dormida la silueta de mi madre tomándome de la mano a mi abuelo en sus silencios en la sienta de verano que darán como las mitas resonando en el tablado ya parecen al costado los recuerdos sanguinados los días que no hay memoria que el cielo se pone gris y andan recuerdo perdido tratando de ser feliz la vida llamó a la historia la historia cantando flor y pasan como en un corso las escenas del amor la muerte me anda buscando como dijo el sabanero que venga como los días y me parta un aguacero que cuando llegue la hora aparezcan las cantinas los abrazos del amigo la sonrisa de mis hijos los perdones que me quedan la comida por probar la vida se paró de mano y me pide un poco más no me dejes alegría no te vaya a vivir la mía que esta puta vieja y fría no tumba sin avisar la vida no me dejes no me dejes Recuerdo que no fui al amor No respondí, en mi muero No me cansé de ser adiós De retirar, de caminar Al mirar la luna, comprendí tus dudas Vi pasar los días, amas y el dolor Será que fue Que no sufrí jamás Que no me abandoné Y siempre perdoné Será que todo esto sucedió Sentí tu olor y no volví Hasta el lugar donde crecí Nunca sentí tu ausencia ahí Busqué morir Perdí el cambio Tu voz De anís No están mis pensamientos No hay plaidís Que nadie se murió Que aquel no gobernó Que el mundo todo lo entendió Que el tiempo es solo una ilusión En fin Creer que es bueno que la vida no lo dio Volar Total no hay más Cuando vuelen los trampías Si el espejo no me miran Cuando el sol se quede arriba Y el verano se haga lejos Cuando los desmemoriados Recuperen la empatía Cuando el coro de una murga Cante hasta que se haga el día Cuando vuelven los trampías Si el espejo no me miran Cuando el sol se quede arriba Y el verano se haga lejos Cuando los desmemoriados Recuperen la empatía Cuando el coro de una murga cante hasta que se haga el día. Que sí, que yo viví o fue, tal vez, una ilusión que se volvió canción. Aplausos Enciende su candil. Lo que dejamos al partir puede sobrevivir. Es el fin de la vida de Juan. La rutina perdida, la misma canción, se piantó pero no lo logró. No nos va a sorprender siempre el cuento es igual. Aplausos Enciende su candil. Aplausos Aplausos Enciende su candil. Aplausos 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 Oigan que al marchar piensas regresas O del goleón que no olvidarás Que en otra emoción la traje otra la volverás Adiós y maldios ya no sé cómo decirte Que te veneno desde el día que naciste Que no te vayas nunca más de mi memoria Que vos sos parte de mi más hermosa historia Adiós y maldios ya me alejo de tu puerto Aunque el destino de mi canto sea incierto En mi alma inquieta que esta vez no se equivoca Y es la culpable de que me cuento Desde el corazón a todo que hay Oigan que al marchar piensas regresas O del goleón que no olvidarás Que en otra emoción la traje otra la volverás La volverás La otra nocha la volverás La otra nocha la volverás Muchas gracias a todo corazón Estamos re contentos de que estén todos ustedes acá Es re emocionante para nosotros de verdad Están en el tributo que cantamos varias veces Y cada vez se ponen en el quinto de ustedes Hemos re contra coordinados Por el cuerpo público Por el silencio del principio La canción es muy tranqui Por la risa En los momentos ahí más humorísticos Y por esta emoción Y estas palmas La verdad que somos Estamos muy agradecidos Estamos muy contentos Es muy emocionante volver a cantar a la curva Y en este lugar también Gracias a ustedes Obviamente que no nos vamos todavía Tenemos algunos dulces Bastante Falta un alto todavía Pero bueno nada Queríamos Darles las gracias Por acompañarnos siempre Por estar Por acompañarnos en cada En cada aventura En cada toque En cada peña En lo que sea Para nosotros es un placer Hace muchísimos años Gracias Hace muchísimos años Que esta curva Dejó de ser únicamente El grupo que estaba acá arriba Y pasó a ser Algo de todos Que construimos Entre los que subimos Y los que nos acompañan siempre Que esa energía recíproca Que tenemos Está hermosa Que no se pierda nunca Así que Gracias de verdad Por acompañarnos siempre Gracias A todos los que Gracias Hace posible Tenemos que presentar A los compañeros ¿No? Sí señor ¿Están acá? ¿Lo digo? ¿Está uno? Hay Si bien ya venimos actuando Hace un tiempo Ahora se acerca un carnaval Hay un Unos retornos increíbles A la Murga La Murga volvió a sus orígenes A su cuadro original Al cuadro del barrio Y darle la bienvenida Por más que ya Los hayamos presentado Y ustedes ya Los hayan visto En alguna actuación La vuelta Pablo Socoliú Pablo Socoliú El día que también Luzardo Que parece que se fue Pero aunque no les parezca Porque lo siguieron Muyendo Hace un par de años Que no salga Aunque subió En el hospital Si no hay toda la rueda Pero bueno El pájaro Diego Cornajengui Después de Janto Sani De este lado Federico Pitalúa El bebote Y tenemos un regreso Muy especial Y nuevo Este sí Que es Federico Sousa Fundador Tornador Manejador Doño Manejador Agradecer a A la decana Que bueno Hoy Nico no puede venir Pero nos acompañó Nico y Bombito Y a Maxi Pérez Otro Hermano de la bata Que no nos va a estar Acompañando el carnaval Pero que es uno más De la burga Desde siempre Y que va a estar Perdón Lo dejé para el final Agradecer Como decían El chile A la bata De siempre Que son El Fede Con Vito Y Nico Santana Que hoy nos pudo estar La decana La decana Pero la semana pasada Hablamos con Maxi Y con Maxi Pérez Que es un amigo Personalmente Es una persona Que quiero mucho Y dijimos Gracias Maxi Vamos a hacer un toque Justo Nico no puede Y dijo ¿Cuándo tengo que estar? Y al otro día Ya estaban sellando Bueno tenemos dos compañeros Que están de vacaciones En Estados Unidos Hace años ya Pero bueno Si Dios quiere Después de esta hermosa gira Que le toca emprender A la burga Que vamos a volver Con más ganas que nunca Para afrontar el carnaval Con la misma fuerza Y la misma energía Que le hicimos siempre Este grupo Le gusta Cuando se pone difícil Más le gusta salir Así que Sepan que vamos a estar ahí Con todo Y tenemos Tenemos la funicia De la cota Porque todo Más o menos Vos siempre Estuvieron la burga Más allá de alguna Como el paja Que no venía saliendo Bueno porque claro Son par El gordo ya salido Pero hay uno Que nunca salió Que es Pero hay uno Que es la primera Que se incha la burga Que es amigo Y que se va a subir ¿Qué es el dafideu? ¿Case hace 20 mil años? ¡Se venen! 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 Va a ser nuestro Jamin lo vamos a cuidar De las inferiores De las inferiores Recién subido Ya nos ha acompañado En algún toque Hasta incluso Tocando la guitarra ¿Está bien? ¿En los 10 años O en los 7? ¿7 despedidas? 7 despedidas Así que bueno Nada ¿Le vamos a dejar Algunas cositas más? ¿No? Sí, no nos vamos a ir Nada Vamos a ir A la tarde Vamos a agradecer Antes de irnos Queremos agradecer A Martín Ruzerera Que es uno más En la murga Que no, hermano Mago A la gente de la luz Que siempre nos trae A la gente de la barra Que nos han recibido Y vino Cada vez que estuvimos acá Gastón, Elena Toda la barra De Hot Dempsey Box Cada vez que nos tocó cantar Nos sentimos muy cómodos Ahí atrás Y por supuesto Que acá arriba No nos tenemos Perdón por hacerlo Retarnos a perder Dale, vamos Vamos, cargando Dale Lo que pasa que había Como pentina ahí Y bueno Siempre Se hace difícil El ruso El ruso Que se corte El ruso El ruso El ruso Un aplauso Un ruso El ruso El ruso El ruso Si alguien le puede Conseguirme una tarjeta de memoria Que precisa grabar Algunos videos La cantidad de videos Que grabamos Vale, sí, no llenar Vamos a 190 videos Yo le voy a decir De las mismas Y 40 veces Te jodiste Y bueno Esa voz Esa voz Esa voz Esa voz La arrancaste como Vengo desde el día La arrancaste muy agudito Y teniaste como el Samantha La arrancaste muy agudito Pero es un diálogo Esto se puede Te lo metiste Bueno, ¿qué hace más? Bueno, vamos a hacer Unas cuáles canciones más Vamos a hacer La despedida 2019 Los Faros Vamos a hacer Muy enganchados Despedidas Y vamos a cerrar Con la despedida 2013 Gracias de verdad Por unir Para acompañarnos Siendo Un sorpresa Un faro Que nos encuentra Dormidos solos Entre la niebla Los hombres Y las mujeres Que sin saberlo Dormidos solos Un sonido solos Un sonido solos Un sonido solos El puerto de la noche El puerto del alma El puerto del alma La grana de amar Es esa mirada Que lo dice todo En la mano amiga Es la filosofía El sabor del vino Mientras cocina Es la certeza De seguir caminos De que estamos vivos Estamos vivos Paros Que se cruzan de repente Que dejaron de ser gente Que sueltan semillas Antes de saltar En la simpleza Que te vuela la cabeza Seré la veteranía Son libros Y son poesías Sin final Paros Por la esquina de mi barrio Hay un cura Aventado Un granoso desesperado Que no hay un cuchador Por la esquina de mi barrio Ventajeros y canallas Que se ve sin duda placa Adornando el mostrador Perfume de encabeador Boxeador al precipicio Se tiró del edificio Brejano contra el color Media tarde la tacita Arlumbrado por la brisa Allá va la nubecita Que me parte el corazón El barrio está lleno de paros Unos que abran Otros que no Jardines que están escondidos Vencianas que piden perdón La lluvia te enseña de golpe La maestra La maestra Y el mostrar Son cosas que cambian el rumbo Otra vez Se nos escapa la lona Otra vez Se nos levada el paisaje Ver sus pies Que van directo hacia el río Y aprender Y aprender Pero ganado y perdido Y una canción Atada la bicicleta Salir a pescar las miradas Total la vida es nada Que hay un mercado Para encontrar Para los que hay Que hay un nuevo vencido Y mi mundo está para atrás Pero cuando se abre el telón Y el viento del sol Susurró Que no hay primavera sin fe, que no hay despertar sin ayer para renacer. ¿Qué creíste que los ojos son silencio y no dicen nada? ¿Qué sentíste cuando la ciudad se apagaba en tu almohada? Y una libertad que alumbra en cada nuevo amanecer. Y una libertad que alumbra en cada nuevo amanecer. La noche que estaba casada, se vende que te ama el ratón. Que se levanta de la risa, ya no no es la presión. La murga que abre su vuelo, el tiempo lo perdonó. Los zapatos gastan vidas, el desfile comenzó. Y aunque el casino es precepto, no me imagino sin vos. Ver la ficha de otras murgas, por la gente y su candón. Hasta que aguante la mozalera, hasta que el día suba el telón. Porque la vida se nos escapa, es como arena en los pies. Y en la bajada, viaja conmigo, jugas y sueños secos de ayer. Que se aprieta en todo el barrio, y en los parados también. Se van a morgar, y el corazón agradecido al directo al mostrador. Se van a morgar, adiós, adiós, la de la plaza, la que canta en el cordón. Ya no hay mayor a señores, se terminaron los puestos. Deje una morga y se baja, soplando besos al viento. Adiós, adiós, la voz de mi burla que salta al vacío. Adiós, se ve la luz de la ciudad. Que se nos parta la vida en el pecho y el corazón. Carnaval, quédate un poco más, que no muera la noche. No sabes la falta que me haces, me sobra, no me troches. Carnaval, te quiero despertar, bailando en tu carrera. Otra vez, me toca disfrutar, la voz de la velera. Si algún día no me voy a volver, con mi murla en otro amanecer. Acordate que te regalé, que verano si un sol de papel. Vamos, carnaval, quédate un poco más, que no muera la noche. No sabes la falta que me haces, me sobra, no me troches. Carnaval, me quiero despertar, bailando en tu carrera. Otra vez, me toca descartar, la voz de la velera. Que se nos parta la vida en el pecho y el corazón. Le tiro un caño a la razón. Carnaval, vi para la ciudad. Una más sale o una más? Una más. Bueno, mañana es lunes. Vamos y vamos. Este ruido de palabras que te nombra cuando le abrazas. No hay más nadie que te pueda regalar que una mañana un día de abril. Entre matas de tus manos y el perfume que el verano pintó. Llores de lunes y esperanzas de este vida color gris. Y mientras tanto sos hermano que cubriendo mis heridas siempre regalas la vida porque vuelva un mediodía. Con la que me encanta. Y en mi canto, mi encargo. Con la que traigo a tus besos son los días de vereda y bicicleta sin la rueda. Adiós al viejo puerto Hermana voladora Yo me recinto a dar la despedida Quedará tal vez en el tiempo Un solo verso en una mesa desierta Si tuviera que escribir la última canción Y solo me quedara un papel Palabra tras palabra Se va mi amor Llegaré al final Llegaré al final De la noche Con palabras y flores en la mano A cantar con los dedos de mi corazón La única canción Que soltó mi recuerdo Siempre quedaran en mi abel Las heridas La ventana por donde Tu día se irá La canción que me queda en el mismo cajón Donde guardo olores De algún viejo amor Como cantar cuando el sol es un sol Como cantar con los dedos de mi corazón Esta melodía que soltó el licor Pueden a ver y aparecer Recuerdos de otra persona Escrito con tinta y piel El tiempo no va a volver La sombra de aquel camino Y el mundo entero que me perdí Lo verde, paisaje, gris Si el pilón con suerte prometí Canciones que suenan Tendremos el poquejo del contador Son siete ventanas muertas En la ventana de un chiquirí Las últimas razones Vale la pena el frío Cantando hasta morir Y encontrar los dos De viejas canciones Recubrir tu pelo En papel mojado Sopla un viento de calcón Enriagado por el sol Esa es la última canción En la puerta del adiós Donde va la lluvia cuando cae Pa' parar al mar Pa' parar al mar Un rincón del mundo Una salida Una voz que no es de ningún día Vieja soledad Antigua despertar Sombra de un carnaval En la vereda De lo que tanto buscamos hoy El beso del amigo La ilusión debe de nacer Desde de ayer Para volver a vivir Ya sé que está de morir Y de morir Esa es la realidad Otra vez El emocionador La boca sigue Esa es la poesía La manera de empezar Para encontrarme Para encontrarme Tengo una lechidia Que derramó en mi espalda La herencia de un antiguo ¡Dale Manejo! ¡Dale Manejo! ¡Dale Manejo! ¡Dale Manejo! Y no acusa la mancada Un tango rezofe lejos ¡Ya se va! ¡El gran gran luchado! ¡Amigos! Amoridos, un verso irreverente El mismo temporal, la misma gente Camina por las calles de mi mente Por el lugar donde a morir me siento Viejo barrio, no habrá melodía Que le llegue al alma y tu antiguo paisaje Tu regazo, tu gente, tus besos Tu suerte, tus riesgos, tus versos, tu encaje No podría vivir solo ese riso Buscarte otro cielo Que no fuera el tuyo Porque vuelvo a cada sueño A tus brazos, a tu caso A encontrarme con la barra de la vida Porque soy como soy Un romántico alfión Trajanchado como vos, fraternidad Viejo amor, rincón del barrio y un febrero Contrado en la vieja escuela del murguero Y el vivo sonido de vos, de dinero Por el carnaval Del boliche para la feria Del laburo para el club Del mercado para el ensayo A brindar a su salud El canto me viene en manos A jugar algún casín Y nos falta en la jornada Algún viejo borrachín Hay una caracrochada Salgando por ahí Cantándole a mujeres Y al aroma de también El mundo en su escondido Soy la vera del lugar Algunos parvontianos Los invitan a cantar ¡Hola, flor! Un verdecino Una ilusión Y una tibela Mi canción Un escondite Un ventaval Un tiempo nuevo ¡Hola, flor! ¡Hola, flor! Después del mundo Barrilete Sin frontera ¡Cobrador! ¡Cobrador! Antiguos puertos Soñadores Sin pereza Amores y desencuentros Amores y el río Camino y río La fogada Un nuevo invento Es el destino Cantores Ya sin corpobras ¡Vieja vitrona! La sombra de un árbol viejo Y su voz Nuestro destino No busco el cielo Hoy sin manijas Temprano por la mañana Mi voz No tiene miedo Volver con la sala rota Mi amor En mi destino La vida de trama Un ramo de viento Un beso en el patio Detrás de la muerte Detrás de la muerte Tanto vida grises Sin voz Un ramo de la noche Sin ti no encuentro La ciudad Mi canción De corazón De tu alma Otra vez Quiero cerrar La fusión Se apaga el tiempo Y muere el sol La trasnocha La devolver Un nuevo adiós Un verso irreverente En mi voz Es por la misma gente Camina por las calles De mi mente Por el lugar Donde a morirme siento Porque vuelvo en cada sueño A tus brazos A tus brazos Al soltarme Por la ruta De la vida Porque soy como soy Un romántico es flor Me han echado Como fraternidad Hoy amor Sin ti no encuentro La ciudad Mi canción El corazón De tu alma Otra vez Otra vez Quiero cerrar La fusión Se apaga el tiempo Y muere el sol La trasnocha La devolver Un amor Sin ti no encuentro Para la ciudad Mi canción El corazón De tu alma Otra vez La fusión Se apaga el tiempo Y muere el sol La trasnocha De volver Por amor Mi amor No hay amor No hay amor No hay amor Muchas gracias A todos A todas A todos Gracias por la voz A la familia A nosotros A nuestra familia A nosotros Gracias por estar Nos vemos ahora Vamos Nos vemos Nos vemos en el capital De la vida Así que con los niños Vamos a estar ahí Ya no hay mal hora Señores Se terminaron Los cuentos Es que una morga Se baja Soplando versos Al viento Que se nos parta La vida En el pecho Y el corazón Le tira un caño A la razón Carnaval Quédate un poco más Que no muera la noche Los saberes Las faltas De nacer El sol A los retros Que no muera la noche La vida Que no muera la noche Baila Nuestra carnaval No puede tener En el toque A la mitad La voz De la vela Que se nos parta La vida En el pecho Y el corazón Le tira un caño A la razón Cantador En la triunfón Le tira un caño De nacer A la mitad Y el corazón Lo enamor Le tira un caño Lo enamor Que no muera la noche La vida Le tira un ca Chapter Que no muera Que se nos parta La vida En el pecho Que el corazón le pide un caño a la razón Carnaval, el año un poco más, el amor a los diez No sabe la falta que no sé, el corazón a los desfrote Que el corazón le pide un poco más, el amor a los diez Que el corazón le pide un poco más, el amor a los diez Que el corazón le pide un caño a la razón ... ... ... Gracias por ver el video.